Una flota de 200 buses trasladará a partir de este lunes 9 de octubre del 2023 a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua a los migrantes irregulares que cruzan la selva del Darién, en un intento por crear un flujo migratorio más ordenado. 200 buses van a ser acreditados para que pasen de Panamá al Cátem, de manera directa que no se baje la gente en paso canoas, explicó el presidente costarricense Rodrigo Chávez. Añadió que allí se les atenderá, se les dará logística, luego los migrantes volverán a subir a un bus hasta la frontera con Nicaragua. Con esta medida se evitará que los migrantes sean detenidos en el paso de canoas, frontera entre Panamá y Costa Rica. La decisión fue anunciada después de una controversial visita de los gobernantes de estos países a el Darién, que incluyó el sobrevuelo en comunidades por donde ingresan los migrantes. Ambos mandatarios fueron criticados en redes sociales por observar desde una tarima a los migrantes que salían exhaustos y mojados de la selva. Los gobernantes calculan que por día podrían trasladar a unas 2.000 o 3.000 personas. Sin embargo, el viaje tendrá un costo de 40 dólares por el traslado desde Cátem a Peñas Blancas, pero los pasajes de quienes no puedan pagarlo serán asumidos por fondos públicos y por recolectas de la comunidad internacional, según el diario La Nación de Costa Rica. Los mandatarios no mencionaron si tendrían conversaciones con el gobierno de Nicaragua sobre estas medidas, ni el presidente nicaragüense Daniel Ortega tampoco se ha pronunciado al respecto. Las autoridades panameñas y costarricenses ya se han reunido en anteriores ocasiones para abordar la crisis migratoria y buscar soluciones conjuntas. En lo que va del 2023, unos 415.104 migrantes han cruzado la selva de Eldarien. La mayoría son provenientes de Venezuela, Ecuador, Haití, China y Colombia, según datos compartidos por la presidencia de Panamá. México ha tomado también medidas ante la crisis migratoria que se ha agudizado en los últimos tres años. A finales de septiembre, autoridades mexicanas y de Estados Unidos acordaron una serie de 15 acciones para frenar el flujo migratorio. Entre estas medidas, se estableció que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos entregará al Instituto Nacional de Migración de México a los migrantes que hayan sido expulsados del territorio estadounidense por el Puente Internacional de Ciudad Juárez y que el Gobierno de México realizará las gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus con nacionales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.